Pero, algo además de lo que he visto acá, a propósito de lo que decía el senador Cepeda, de lo que decía la doctora Dillian, un poco siento que se está repitiendo la historia a nivel del Congreso de lo que pasó en el gabinete residencial. Y es que había varios ministros que tenían reparos a propósito de lo que estaba por presentar la señora ministra. La ministra les decía, sí, vamos a tener todo eso en cuenta. Y finalmente, doctor Cepeda, eso no terminaba pasando. Esos acuerdos a los que supuestamente se llegaban no terminaban viéndose plasmados en el articulado, en los artículos. Y siento yo que eso, en cierta manera, se está volviendo a repetir. Porque eso que nos están anunciando el día de hoy ya se había dicho. Efectivamente, la doctora Dillian y el doctor Cepeda estaban en contra de esa burocratización que se iba a dar a través de la ADRES. Estaban en contra de acabar con la CPS. Se planteaban que se cambiaran los nombres, es verdad. Y que se planteara el tema del giro directo. Pero eso ya estaba. Y lamentablemente, pues, yo siento que la ministra, como pasó con el gabinete del presidente, se está pasando de lista. Y entonces dice, sí, 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 vamos a hacer eso. Pero finalmente termina manteniendo el texto original, que es bastante radical. Vienen las reformas. La reforma en el Congreso. La reforma a la salud. ¿Cómo se va a mover la reforma a la salud? ¿Qué va a suceder? Eso lo sabremos a los lados del día. Y estaremos pendientes para contárselos a ustedes mañana. Hasta ahora, parece que está perdida para Petro su famosa reforma a la salud. Hasta ahora, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas que le ofrecen a los partidos políticos y cómo es posible o no que pase la reforma a la salud en el Congreso. Debate entre Bukele y Gustavo Petro. Hay un gran debate por el tema de las drogas y por qué Petro ataca a Bukele y lo acusa. Entonces, ¿qué tiene que hacer Petro en El Salvador? ¿Por qué le mortifica a El Salvador? ¿Por qué interviene en los asuntos de otros países? ¿Quiere intervenir también en Haití? Señal de que aquí está yendo muy mal. Hubo marcha de docentes en Bogotá. Se presentaron disturbios. ¿Qué quieren los docentes? No fue esta vez el embajador de la India. Fue un duque español que descrestó a la gente de Medellín. Vaya, vaya, vaya. No cambiamos de manera. Para Gustavo Petro, la reforma electoral. La reforma electoral, queridos amigos, tiene un sentido. Es el sentido de poner las cosas de tal manera que se puedan perpetuar en el poder. Por eso quieren tanto el voto electrónico. Porque el señor de la registraduría simplemente maneja el software y con el software hace lo que le da la gana. No hay elecciones en Venezuela, pues. Claro que hay elecciones en Venezuela. Y las ganan todas. El software, las maquinitas que sustituyen la voluntad del elector. La maquinita lo hace todo. Eso es el código electoral. Petro convoca a las calles y al balcón. ¿Pero esto qué es? Señor Petro, las elecciones ya pasaron. Usted es presidente de la república. Usted tiene que convocar a la gente a que lo acompañe. Pero a que lo acompañe en el cumplimiento de la ley. Y usted juró respetar la constitución y las leyes de la república. Hay un congreso. Que el congreso decida. Pero no. Convocadas a la gente a las calles para que se pronuncie. Con gritos, con amenazas. Vamos a ver si con incendios, con destrucción. Sobre reformas que no conoce. Que no han leído. Que no les importa lo que digan. Las reformas. El cambio. El cambio. Dios mío. ¿A dónde vamos? El doctor Juan Daniel Oviedo, candidato en Ciernes a la alcaldía de Bogotá. Se quiere ir a vivir un día, un mes, a Bosa. Para tener nuevas experiencias y para saber cómo gobernar. Los candidatos a ser gerentes de la Federación Nacional de Cafeteros están en gira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La elección de un gerente de la Federación Nacional de Cafeteros es un hecho de la mayor importancia. No se les olvide. Colombia es café o no es nada. Todavía no nos han contado por qué sacaron al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. El más eficiente, el más eficiente, el más capaz, el que tenía para mostrar los más grandes resultados al servicio de la causa cafetera. Lo sacó el doctor Gustavo Petro. Y los cafeteros aceptaron faltos de carácter y muertos de miedo. Los miembros de las regiones cafeteras, los comités departamentales del café, sacaron al gerente. ¿Por qué? Nos lo seguimos preguntando. Esta es la hora en que no hay buen plazo para el gerente de la Federación de Cafeteros. Extraditada la diseñadora Nancy González a los Estados Unidos por narcotraficante. Indefensa. Examinará las convicciones religiosas del director de la policía. Era lo que faltaba. El dólar sigue bajando. 4.686 pesos. ¿Por qué está barato el dólar? Porque hay muchos. Y hay muchos cuando caen las exportaciones. Hay muchos cuando caen las inversiones directas de capital. ¿Por qué hay muchos dólares? Pregúnteselo a la cocaína. Ella le explicará por qué hay tantos dólares en la calle. La Corte Suprema de Justicia abre investigación a José Alfredo Géneco. Hay un problema de 150 millones de pesos contra... ¿Recuerdan ustedes a Gustavo Moreno? Bueno, el escándalo. Escándalo sobre escándalo. Volvemos sobre lo mismo. Hace tanto tiempo. Como cogea la justicia colombiana para llegar a alguna parte.